Trabajan a pleno rendimiento las 24 horas los 7 días de la semana. Nos adentramos en el Laboratorio de Microbiología de La Paz. Paola es enfermera, se viste para sacar una muestra a Emilio. Hace guardia con pacientes COVID. Julio, ahora mismo muestras a quienes estáis realizando. Bueno, pues estamos realizando sobre todo a pacientes o a gente que tiene síntomas. En este caso es un compañero, Emilio, que se encuentra mal y que conviene descartar que no sea coronavirus. Tiene que llegar hasta el final. Si no molesta al paciente, no lo ha hecho bien. Vemos que sí que le ha molestado. Claro, porque Paola es la que mejor lo hace en el Hospital La Paz. Se lo ha tomado en la nariz y la boca también, ¿no? Nosotros lo hacemos así para intentar aumentar la sensibilidad. Vamos con Julio al laboratorio. La muestra llega a las manos de Fernando, que se encarga de aislar el virus. El primer paso es inactivar la muestra. ¿Qué quiere decir inactivar la muestra? Pues para que nosotros podamos trabajar esta muestra con seguridad, lo que le echamos es una solución a todas las muestras que mata el virus, lo inactiva. Esto es una cabina de seguridad. Aquí esto nos garantiza que nada de lo que está dentro sale fuera. Se etiqueta cada una de las muestras para tener un control sobre ellas. Después, en esta máquina se extraen las muestras. Tiene unas placas con 96 pocillos y se puede hacer la extracción de 96 muestras a la vez. Se someten a distintas temperaturas. Cuando resulta que hay ácido nucleico del virus en la muestra, se produce una señal fluorescente que estas máquinas van registrando y lo registran en forma de curva. Una curva cada vez menos frecuente. ¿Qué quiere decir? Que probablemente esta muestra corresponde a un paciente que ha tenido la enfermedad, pero ya está eliminando muy poca cantidad de virus. Y vosotros, claro, evidentemente aquí notáis como cada vez más hay menos curvas como esta. Claro. Si hubierais venido hace tres semanas, habríamos tenido muchísimas positivas y no habría tenido ninguna dificultad para encontrar un positivo. Hoy he tenido que estar buscando hasta encontrar el positivo porque ya cada vez, afortunadamente, tenemos menos. Entramos en otra de las salas. Desde hace un mes cuentan con estos robots con capacidad para realizar unas 2.400 PCRs cada día. Es que funciona como un enjambre y que lo que hacen son un montón de tareas en paralelo. ¿Cuántas pruebas se pueden hacer con estos robots, Fernando? Pues ahora mismo, a ver, fácilmente podemos llegar a las 1.000, 1.500 muestras diarias. Y luego lo bueno que tienen estos robots, que son programables. Y aquí, el tiempo es clave. Pues podríamos tardar unas 3 horas, en el mejor de los casos. Lo normal es que estemos tardando unas 5 horas. Nuestros héroes siguen cuidándonos, trabajando en primera línea para contener y controlar la epidemia.